Foden, en el fondo Akanji, Phil Foden, Ake, 0 a 0 el partido, Rodri para controlar, Akanji sube, Bernardo Silva espera por la banda derecha, va contra Di Marco, Silva, Silva por adentro, bien Silva, continúa, ataca, atención, Bernardo Silva, que bien amagó, Rodri, a que estaba algo dormido, a que Grilic, centro que va para Foden, ahí está Gundogan, Gundogan amagó, línea de fondo, sigue el peligro ahora con Foden, Phil Foden retrocede demasiado, Akanji, Akanji que va a ver si Zanima dispara, el remate Silva, ¡Ah! ¡Reclaman tirón! ¡Gol! ¡Rodri! ¡Rodrigo! ¡Gol! 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 Para que se cumpla el favoritismo, Manchester City y este sueño alcanzable por ahora, su primera Champions. Disparo tremendo Rodrigo Manchester City 1 Interland y Lancero Premio a la paciencia Premio a seguir buscando A confiar A tratar de llegar a ese lugar histórico Que ya se le hizo esquivo en un par de veces En esta final Arranca ganando Recordando que en la última que había enfrentado al Chelsea No logró tan siquiera marcar el City En esta final Por ahí sin haber creado tantas ocasiones Pasa a ganar 1 a 0 con el gol de Rodri Que importante lo de Akanji Muy bien Akanji Llevando la lanza Empujando el equipo hacia adelante Dándole esa pelota a Bernardo Silva Que cruzó el balón Rebote en la defensa del Inter Y llegó Rodri El de los goles importantes El de los bolazos de fuera del área Esta vez pisando el borde del área grande Adentrándose a la posibilidad de un título para el City Por la derecha de Rodri Gana el equipo de Guardiola 1 a 0 En la parte de la ciudad 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 de la